¿Cuál es la calidad de los ponentes? 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 estadounidense, pero creo que tiene también cosas en castellano que se llama First Draft News, que tiene un montonazo de tutoriales de todo tipo y te pone ante distintas situaciones para que vayas chequeando, aprender a geolocalizar, hacer búsquedas inversas de fotos, te plantea distintos ejercicios y luego tiene también algún vídeo muy cortito, como por ejemplo si te salta una emergencia en un país cuya lengua no dominas, cómo hacer unas mínimas búsquedas en Google, utilizando algún sistema de traducción de idiomas. Sobre Verna y lo que hemos observado trabajando bulos es que hay ciertos patrones que tienden a repetirse, una de las cosas que más nos impresiona es que hay gente que busca retuits en la tragedia, digamos, y ya sabemos todos que hay webs que hacen de los bulos su negocio, pero bueno, me estoy refiriendo también a anónimos que por ejemplo te cuelgan una foto de una supuesta víctima, por favor retuit que es mi hermano y lo hemos perdido en la tragedia, etcétera, etcétera. Una búsqueda en Google probablemente es una imagen que ya está utilizada, a veces son youtubers, hay un chaval mexicano que se ha convertido en un meme de las tragedias, cada vez que hay un atentado siempre hay alguien de foros de internet que rescata su foto y lo pone como víctima, ¿no? Ha sido víctima como en 20, 30 tragedias. El chaval obviamente está hasta las narices, habla una vez con algún medio, bueno, oculta su nombre, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que doy esta pequeña introducción y luego nos vais preguntando lo que queráis. Gracias. Por aquí. Bueno, voy a intentar no porque haya preparado un tochito, pero bueno, voy a ser fiel a un poco a lo que ha hecho mi compañera y a resumir mínimamente lo que había preparado. En la próxima década, y nos quedan dos años nada más para la próxima década, vamos a consumir más información falsa que verdadera, y esto no lo digo yo. Lo dice el Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo dicen consultoras como Garner, después de estudios donde ven por qué tendemos más a creernos lo falso y el bulo que lo verdadero. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos. Por supuesto, cuando somos más vulnerables y cuando estamos más abiertos a recibir la falsa información, cuando se trata de lo que es un poco el origen de estas jornadas, cuando estamos hablando de crisis, cuando estamos hablando de emergencias y cuando estamos hablando de desastres. ¿Y por qué? Porque nos toca nuestro lado más vulnerable y más emocional. Y ahí es muchísimo más fácil que no verifiquemos, que no comprobemos. Esto cuando se puede comprobar y verificar, aunque empiece a haber herramientas bastante buenas, pero que evidentemente después no utilizamos, ni siquiera las utilizamos en los medios. Yo siempre digo que si no se nos olvidara lo que nos enseñan en primero de periodismo, probablemente esta profesión tendría más prestigio y estaría mucho mejor. Estoy hablando de cosas como las fuentes o como la verificación de la información. Pero se nos acaban olvidando estas primeras lecciones. A lo mejor no las tendrían que dar en el cuarto de grado o en el quinto de cuando había licenciaturas, que es lo que yo hice. A ver si de esa manera, como te sueles quedar con lo último, aplicas más el cuento. Bueno, desde los medios también difundimos muchísima información falsa. Quizá habría que matizar que no se trata de esa fake news que tú difundes con un afán concreto obtener votos, causar daños a sabienda, manipular, etcétera, etcétera. Sino que simplemente la información no es correcta y después, conforme se va viralizando, se va convirtiendo también en una falsa noticia. ¿Dónde está el problema? Daría para otras jornadas como esta. Está en parte en la precariedad, está en que las empresas periodísticas, sobre todo las audiovisuales, no quieren que seas el mejor, quieren que seas el más rápido. O sea, el pisotón informativo de la competencia consideran que es un fracaso. Y nosotros, periodistas del audiovisual, también lo consideramos. Eso te lleva a una carrera sin límite, donde está mal visto que le digas al editor o al jefe de área «Mira, yo es que esto no lo puedo confirmar más allá de Wikipedia, que es una herramienta estupenda, pero me gustaría comprobarlo de esta manera». No. Y los periodistas que se desplazan o a zonas de conflicto o a zonas donde se han producido desastres naturales, se convierten de pronto en unas máquinas a las que su empresa les exige crónicas, si hay un canal 24 horas, pues prácticamente a cada hora, en la radio, en todos los boletines, etc. Y cuando actúas con esa precariedad te equivocas más veces o te fías de lo que te ha dicho el que pasaba por ahí, porque estás no permanentemente informado, sino permanentemente conectado a un alcachofa, a un micrófono, a un pinganillo y donde casi sabe más el que está teniendo desde Madrid acceso a las grandes agencias que el que se encuentra en las Islas Téléves informando del terremoto y del tsunami que ha habido muy recientemente. Por tanto, volvamos a primero de periodismo, volvamos a la verificación y exijámosla a nuestros jefes, aunque a los jefes les gusta mucho, les gusta muy poco el periodismo incómodo, les gusta que lo que tú me digas y que salgas rápido. Y con un poco de suerte, además, no te vas a equivocar, o si te equivocas nadie lo va a comprobar, o se va a comprobar demasiado tarde. El drama es que Antena 3 lo dé antes que tú, o si eres Televisión Española, que Televisión Española lo dé antes de la sexta. Con lo cual, ya estamos cayendo en un problema importante. Hoy se me caía la baba cuando escuchaba la noticia del New York Times, año y medio, tres periodistas investigando. Esto es impensable aquí, se creen que eres un vago y maleante. Llamamos investigación a la filtración, llamamos investigación al compadreo entre empresarios o determinados partidos políticos y algunos medios. No, estamos equivocados, eso no es investigación, eso no es ni periodismo. Por llevarlo al tema del que estamos hablando, y por hablar de reporteros sin fronteras, que es quien aquí represento, no represento a Televisión Española, procuramos no tener prisa, incluso aunque a veces se nos critica, que no hemos sido los primeros, ni en redes ni en la web, de contar ciertas cosas. Pero creemos que está el prestigio en juego, no solamente de RSF España, sino de RSF, no somos una franquicia, pero sí somos asociados a la casa madre, que es París, que es donde nació la organización. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, en el informe anual, solo informamos de aquellos países donde tenemos allí gente sobre el terreno. Ha habido, por ejemplo, ejemplos dolorosos como que no hemos llegado a informar bien, no por ocultación, por omisión, de la situación de los periodistas, que es muy dura en el Sáhara Occidental, en nuestra antigua colonia. Ahora ya sí tenemos personas que nos informan desde allí y no lo hemos hecho porque nos teníamos que fiar de personas que estaban en Rabat y no estaban en la antigua Villa Cisneros, el Ayun, etcétera, etcétera. ¿Actuamos bien o mal? Lo que sí sé es que así es mucho más difícil equivocarse. Como con los apadrinados encarcelados. Hace poco se dio la noticia de que había sido ejecutada al amanecer una periodista iraní. No era verdad y nosotros no dimos la noticia y decíamos hay que meter prisa, hay que meter prisa. No era cierto, sigue encarcelada y además es probable que salga dentro de poco. O sea, era una fake news movida por alguien, no sabemos con qué interés espurio. Y otra cosa importante desde reporteros, si algo no queremos contribuir, si algo queremos contribuir es a la libertad de información y a que los periodistas puedan trabajar con seguridad. Y si algo no queremos contribuir es al proceso de demonización del enemigo y para esto nos utilizan mucho a los medios. Reporteros sin fronteras, como no tienen el compromiso ni de la audiencia, ni a las tres, ni a las nueve de la noche, o los boletines horarios, o las ediciones digitales, o las ediciones en papel, digamos que tienen eso un mayor margen. Contribuir a la demonización del enemigo es terrible porque podemos provocar indirectamente conflictos. Y en este proceso de demonización del enemigo, por ejemplo, que hay un autor que falleció el año pasado, Philip Naili, que lo describió maravillosamente bien y que además dedicó gran parte de su obra periodística a este fenómeno. Él decía que había cuatro aspectos. Uno, cuando queremos demonizar al enemigo. ¿Cómo lo hacemos? Imaginaos, fake news que damos por buena, donde hablan de que el acuerdo ha sido imposible. Reuniones secretas tal, 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 el acuerdo ha sido imposible. Da igual, israelíes que palestinos, da igual, Trump que líder de Corea del Norte, lo que sea. Bueno, entonces, el proceso es el siguiente. Hemos intentado llegar a un acuerdo. Después, el líder del país enemigo es nuestro enemigo. Después, el pueblo enemigo también es nuestro enemigo, porque en el fondo nos desea mal. Y el último punto es el conflicto o la guerra es inevitable. Imaginaos que nos llevamos esto a Cataluña, que es ahora mismo nuestra crisis nacional. Imaginaos, hemos intentado llegar a un acuerdo, dice el gobierno central, o lo dice el gobierno de la Generalitat, y no lo hemos conseguido. Nosotros hemos puesto todo en nuestra parte. Segundo punto, el líder del pueblo enemigo es malo. En este caso sería el líder del pueblo enemigo, Rajoy o Sánchez. Visto desde este otro lado, Puigdemont, Torra. Tercero, el pueblo enemigo es malo. Son malos los españoles, dicen los catalanes soberanistas, o viceversa. Son malos los catalanes soberanistas. Después, conclusión común, el conflicto hasta donde llegue es inevitable. Ya sé que el conflicto de Cataluña no depende de cómo informemos los periodistas, pero al menos no lo enmerdemos utilizando su propia terminología. Al menos no contribuñamos nosotros a la desinformación, al proceso de desinformación. Otro aspecto, voy a ir muy deprisa. En Twitter las falsas noticias viajan muchísimo más rápido. O sea, todavía es más fácil por la viralización que se produce. Hay un estudio reciente del Instituto Tecnológico de Massachusetts que pone realmente los pelos de punta, porque además dice que los que más contribuyen a difundir falsa información no es la cuenta de Miguel Ángel, que tiene muchísimos seguidores. No, no. Son cuentas que se crean para la ocasión con muy pocos seguidores y que además apenas alimentan esa cuenta, excepto cuando se trata de dar información falsa, bulos o falsas noticias. Claro, esto es un peligro. Por ejemplo, el burro delante. Televisión española, tras los cambios que ha habido en Televisión española, han nacido un montón de cuentas en Twitter, anónimas, Libérate UBE, Diario de una cesada, bueno, cosas así un poco marcianas. Casi todas son anónimas, cuyo único objetivo es decir que se está produciendo una purga y que todos los que han llegado pertenecen al soviet, al comando Rubalcaba, al no sé qué, al no sé cuántos. Tú miras los seguidores y ves seguidores 17 o ves personas a las que siguen 40. Quiero decir, son cuentas creadas para la ocasión con el objetivo de lanzar bulos y fake news. Y decía que todo esto roza mucho más en el caso de crisis, entendiendo por crisis las guerras, donde se mueve muchísimo lo emocional o desastres naturales o crisis humanitarias que hay en tantos puntos del planeta, porque roza la emoción y roza el sentimiento. Y ahí somos, nos importa muchísimo menos confirmar. Incluso cuando se tratan noticias, por ejemplo, como las de aquel niño que murió hace ya, creo que cinco años, Aylan, el niño kurdo, que con ellos nos quedamos todos enamorados porque era como uno de los nuestros y llevaba los mismos zapatitos que llevan nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y en aquel caso no amigaba la fe, pero sí hubo falsa información que se ha sabido posteriormente cuando la tía del niño, y que fue además la que pagó el viaje de la familia, ha desmentido algunos puntos. No son puntos esenciales, no van a mejorar la situación de los refugiados que siguen en una situación muy precaria, pero bueno, sí al menos ha aportado a dar algo de luz. Y no quiero, en fin, no quiero enrollarme más, más que nada por dejarte por mis compañeros y sobre todo al debate, si diría que hay gente que dice que incluye como fake news la sátira o el falso documental. Yo creo que no tienen nada que ver y por una razón, tanto la sátira, sea el mundo today, como sean falsos documentales, por citar el de Évole, de Operación Palas, el objeto que tienen es engañar, pero durante un tiempo limitado, que es prácticamente el tiempo de la emisión o el tiempo que está esa noticia, pero no con el interés, tiene la intención de jugar con el espectador. Aún así, existe el riesgo, y ha pasado, de que falsos documentales y cosas satíricas hayan pasado a ser consideradas, ¿verdad?, cuando se viralizan y alguien de una manera poco verificada lo sube a las redes. Bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias, Alicia. Miguel Ángel. Bueno, pues, yo voy a decir y procuraré ser breve, pero es una pregunta trampa, ¿no?, como lo de absolutamente esto es cierto y tal. Pero bueno, voy a tratar de simplificar, luego lo más rico, desde luego, es el debate. Es una maravilla estar aquí en esta mesa con esta gente, porque yo lo sigo. A Lucía la conocía menos, pero a nuestros tres compañeros es que son referentes en campos de periodismo, de crisis y de redes sociales. ¿Qué es lo que ha cambiado, hablando de crisis humanitarias? Más que emergencias en España, que también lo tocaremos, supongo, en el debate, ¿qué es lo que ha cambiado en una crisis humanitaria? Y vamos a la figura quizá más típica o más prototípica, que es un campo de refugiados. ¿Qué ha cambiado en 20 años? ¿Qué pasaba en un campo de refugiados hace 20 años y qué pasa ahora mismo? Lo único que ha cambiado en nuestra capacidad para destruir vidas es ilimitada. Ahora tenemos 68 millones de personas por ahí dando tumbos, desplazadas, refugiadas. Lo que ha cambiado es la tecnología. Lo que ha cambiado es que en cualquier campo de refugiados en el mundo tenéis mucha gente con teléfonos móviles. Hablo de las víctimas, o sea, de los refugiados, pero también del voluntariado, de las ONGs locales. Ahora lo que hay es muchísimo acceso a la tecnología, muchísimo acceso a la información y, como decía Urbaneja antes, o de alguna forma lo decía, hay muchísima más vulnerabilidad y ahí están las fake news. Hay mucha mayor exposición y ahora mismo, con las tecnologías, es que se pueden hacer virguerías para manipular. Se hacen virguerías. Realmente hay trabajos, no para darles premios periodísticos, pero hay trabajos de fake news que son brillantes, realmente, de crear historias. Por eso, yo creo que las ONGs, en este caso voy a hablar más de la parte que me toca, de la cruja internacional, de la cruja española, estamos tratando de asentar una serie de puntos que marcan nuestra cobertura o nuestro quehacer a la hora de informar de estas crisis humanitarias donde está habiendo muchas fake news. No os hablo ya en concreto ni os doy casos concretos, a lo mejor luego saldrán, pero ahora mismo, en el caso de Curroja, donde estamos viendo con diferencia muchas fake news, son en las noticias, son las informaciones que afectan a refugiados y personas migrantes. Brutal. O sea, les hemos puesto en el punto de mira y, sin piedad, estamos yendo hacia este tipo de personas con las mentiras más bárbaras y exponiendo sus vidas. ¿Qué hacemos en Curroja o procuramos hacer en la gestión de las redes sociales y de la comunicación en este tipo de situaciones? Primero, no olvidar el punto principal, quizá el más para nosotros el básico, es que en situaciones de emergencia, si hablamos de conflictos armados o de crisis humanitarias por hambrunas, etcétera, hablamos de vidas humanas, con lo cual, antes de emitir cualquier tipo de información, mucho antes de emitirla, siempre pensamos y medimos esto que vamos a sacar, ¿ayuda o, por el contrario, expone vidas? Eso lo tenemos clarísimo. Lo primero es, ¿ayuda o expone vidas? Esto es mucho más delicado, lógicamente, en situaciones de personas privadas de libertad, en situaciones de conflicto interno, armado, interno o externo. En ese caso, en el ámbito de la Curroja, hay un organismo específico que es el CICR, el Comité Internacional de la Curroja, que es el que regula qué comunicar, cómo comunicar y, habitualmente, en muchos contextos, vamos a tener la orden, la gente de comunicación o la gente que estamos en terreno en emergencias, vamos a tener la consigna, la orientación de bajo perfil. Bajo perfil, si te lo dice el Comité Internacional, es que, ojo con esa información, porque su gestión o su mala gestión puede suponer amenazas a la vida. Primer punto, no olvidemos que estamos hablando de vidas humanas. Segundo punto, no van por jerarquía, salvo el primer punto. Segundo punto, fuentes, lo diremos muchas veces, fuentes oficiales, siempre. Fuentes oficiales, siempre, también sabiendo que las fuentes oficiales también se equivocan. Y hemos sido testigos en España de algunos bulos, con buena voluntad, de motosierras en emergencias, en incendios, que se han viralizado, se han emitido desde fuentes oficiales y han generado ciertos problemas. Se pueden producir, pero hay que ir a por esas fuentes y también a por las personas referentes en los ámbitos de actuación. De hecho, yo, en mi día a día, que trabajo más con medios de comunicación, además de la línea que marcan los medios, yo busco a periodistas expresamente. Me fío más y coincido con Urbaneja. Nosotros diferenciamos mucho entre periodistas y medios de comunicación, muchísimo. Y nosotros procuramos tejer más alianzas con periodistas, sin olvidar los grupos de comunicación, pero nos interesa más tejer alianzas con periodistas y nos fiemos bastante más. En el caso de la curroja, tenemos como dos fuentes primarias de información que son básicas. Si es un conflicto armado, una guerra, un conflicto armado internacional o nacional, siempre vamos a fuentes del CICR. CICR lo veis en Twitter o en cualquier canal de comunicación de redes sociales. Y si se trata de una catástrofe, de desastre natural, vamos siempre a la federación, IFRC, International Federation Red Cross, con todas sus variantes que tiene y sus familias. Y, desde luego, si hay un conflicto o un desastre en un país, la primera comunicación, las primeras fuentes oficiales son la curroja de ese país, siempre. Es la que más sabe y luego ya llegaremos los blanquitos a ayudar o no, si sea lugar. Más allá de las fuentes, pilar fundamental, la formación continua. Estamos procurando y estamos empezando. Vamos muy lentos en curroja, yo creo. Estamos procurando formar a los actores de curroja en materias de verificación de fuentes. Lucía lo comentaba en un hilo que ha hecho antes de empezar la mesa redonda. En ese hilo mencionaba una fuente que para mí es fundamental en verificación. Y es, por ejemplo, Miriam Redondo, una experta, otra profesora de la universidad, Globograma en Twitter, arroba Globograma. Y yo, de hecho, cuento con ella para formar a gente de curroja. Y es más, cuando tengo alguna duda de alguna fotografía, alguna imagen, algún texto, a veces tiro de ella y digo, oye, Miriam, dime esto, porque yo he aplicado las técnicas que conozco de verificación, pero no he llegado hasta la fuente matriz de esta información. Y tiro de ella directamente. Yo creo que hay que echar mano de la gente que sabe de los expertos. Lo comentará Luis Serrano y no me extiendo aquí. En emergencias, fundamental también tener en cuenta los equipos BOST, voluntarios digitales en emergencias. Buscadlo, si podéis, aunque lo comentaremos, V-O-S-T. Veo por ahí compañeros de los BOST que están ahí, os pueden contar ahí con café, sin café, lo que son, cómo nacen, creados a partir de un proyecto embrionario de la cruja americana que creó un centro de operaciones virtuales y que utiliza, optimiza, trata de optimizar las nuevas tecnologías y el voluntariado para, fundamentalmente, desmentir bulos y luego para buscar la información más certera. Alianzas, fundamental, esto va muy deprisa. El tema de las nuevas tecnologías que están linkeadas directamente con las fake news nos llevan a tejer alianzas con las personas y con las entidades que sepan. Yo, según salga de aquí, quiero hablar con algunos de los componentes de la mesa para ir buscando ciertas colaboraciones porque nos tenemos que reforzar, que reforzar, porque ahora mismo es un campo ingente y nos genera bastantes quebraderos de cabeza. No a nivel laboral, sino a nivel de reputación, a nivel de voluntariado, a nivel de imagen, afecta todo el tema de las fake news. ¿Qué hacemos en la gestión de una emergencia vía redes sociales? Y es algo que lo tenemos muy claro. No somos los mejores y tenemos que reconocer límites. Reconocemos límites. Es muy normal que en el momento de una emergencia, ya sea atentado, conflicto, un estallido, una guerra, una epidemia de ébola, cualquier cosa, es normal que haya problemas para captar la información correcta o completa. Pero en las redes sociales, si tú eres una entidad, un organismo que está trabajando en esa emergencia, tienes que dar voz. Tienes que decir, oye, si no tienes información, reconocerlo. Oye, perdonad, ahora mismo todavía estamos recabando la información, pero tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí, por lo que ya sabéis vosotras y vosotros. Si no estás tú, van a ocupar tu espacio. Es decir, si tú no das información y generas silencio, el silencio es la antesala de los rumores. Y tienes que estar ahí presente en las redes para al menos decir, oye, estamos con esto, en cuanto podamos verificar, os confirmamos, tal. Eso es algo que procuramos hacer siempre. Desde luego, escucha permanente. Ahora mismito, el tinglao, los retos que tenemos en el ámbito de la comunicación, no es ya la comunicación, o no solo la comunicación, entre comillas, convencional, me refiero a la comunicación de una televisión o de un periódico en papel, sino que donde están llegando los problemas, y de forma interesante, es a través de las redes sociales, del mundo online, del mundo digital. Y eso te exige a una escucha permanente, pero no solamente una escucha permanente para detectar cuáles son las fakes, los bulos, tal, dónde están los orígenes, y, en su caso, armarte para responder, sino incluso tienes que armarte en una escucha permanente, lo cual requiere tecnología. Esto no es solamente echarle horas y tal, requiere tecnología. Otra cosa es que las ONGs sean capaces de entender esta apuesta por la tecnología. Pero, como os digo, el tema de la escucha permanente no solamente es para verificar lo negativo, sino para meterte, para escuchar, en una emergencia es fundamental, meterte en los canales de comunicación donde están los refugiados, los afectados, las víctimas, en esos canales, y es muy fácil traquearlos y rastrearlos. Si logras acceder a esos canales, y es muy fácil, ahora mismo, por ejemplo, los refugiados que llegan a Grecia, desde hace años, o a otros países, son refugiados que vienen muy armados, me refiero a nivel tecnológico. Montan sus grupos Facebook, sus grupos de Twitter, sus sites, están muy conectados. Si te metes en esas plataformas y canales, es más fácil que puedas ayudar. Desde luego, hay que optimizar las tecnologías. Antes de venir aquí, yo repasaba, realmente me preparé hace tiempo la mesa redonda, hace mucho tiempo, pero antes de venir justamente en casa, revisando temitas de comunicación y cómo haya cambiado la comunicación en crisis humanitarias, encontré una carta que le enviaba una periodista a una televisión nacional, en la guerra de Irak 2003, ha llovido ya, una carta en la que le explicaba que le iba a mandar por valija una cinta VHS de la guerra de Irak, de la intervención de la curroja, de problemas que teníamos en algunas zonas de Irak, y eso se lo enviábamos por correo, a saber, yo es que ya ni calculo, cuánto tiempo tardaría en llegar la valija, la cinta VHS y todo eso, bueno, para emitir fotos de hace años, en cualquier conflicto armado, en cualquier desastre natural, te tenías que tirar horas y horas, toda la noche en la azotea para poder pasar imágenes, horas y horas en las azoteas para pasar imágenes, de vídeos ya, valija, o sea, si no tienes satélite era valija. Imaginad ahora, y ayer vi por Twitter justamente a dos periodistas de La Española, muy diferente, bueno, diferentes, dos periodistas, imaginaos ahora la posibilidad, Emilia Ayala, Emilia Ayala, una histórica de La Española, se ha embarcado en el Aquarius, el barco de MSFSI y de SOS Mediterráneo, que están en el Mediterráneo, salvando vidas. Además de las piezas que hace para los informativos, etc., para La Española, ella está tuiteando y dando las imágenes en directo, tal e igual. Lo mismo que Mavi Doñate, por ejemplo, de Televisión Española, ahora en Indonesia, es que es una maravilla, además de tener la información cuando ya elaboran las piezas, o para informe, o para documentos, tal, además la pueden emitir día a día, directamente, minuto a minuto, siguiendo algunos perfiles ahora mismo de periodistas en terreno, es una maravilla porque tú vas a ver la crónica más o menos antes de que se para, antes de que se produzca. Otra cosa, no me meto en ese debate, es si algunos periodistas o no invierten demasiado en tuitear o en postear, y menos en su trabajo habitual. Yo no sé, yo tengo mis dudas a veces, y si tienen tanto tiempo para luego hacer una buena pieza tejida, narrada bien, en fin, tengo dudas. Es complicado, y ellos lo dicen, además, pero te demandan, te demandan, te demandan. Bueno, eso, perdóname, hicimos una rueda de prensa el año pasado en Cruz Roja, y había una periodista veterana, no diré el nombre, un supermaja, empieza la rueda de prensa, imaginaos, pues, no sé si había 20 periodistas o por ahí, una rueda de prensa potente de temas económicos, empieza la rueda de prensa, y de los 20, yo diría que la gran mayoría, 18, 17, estaban tuiteando, posteando con el móvil. De los periodistas, estaba en la rueda de prensa, y acababa de empezar. Entonces, esta periodista veterana, se me acercaba y decía, pero con un cabrido del copón, me decía, pero oye, Miguel Ángel, pero ¿qué está pasando? Pero si no habéis empezado a hablar, y ya están tuiteando aquí, pero ¿qué es esto? Se quejaba de este periodismo, un poquito a golpe de clic y tal, y decía, mira, no te preocupes, Maite, vamos a seguir con esto, pero es lo que hay. Y puede ser positivo, pero hay que optimizar las TICs, igual que ahora mismo en cualquier emergencia de guerra, la ventaja, hablando de optimización de las tecnologías, la ventaja es que tú, en el caso de Corroja, puedes llegar a muchas zonas de difícil acceso, pero incluso algunas zonas a las que no puedes acceder, si luego hablas con los refugiados, o con las víctimas, o con la gente represaliada, luego ellos mismos te van a dar, en directo o en persona, imágenes, imágenes narrativas, es espectacular el tema de la disponibilidad. Eso sí, la tecnología está fenomenal, es una maravilla, pero para combatir las fake news, y para mejorar la comunicación en cualquier emergencia, lo que hay que tener es gente en terreno, hay que tener, en el caso de las ONGs, o de Corroja, comunicadores en terreno, o sí o sí, qué mejor vía para desmontar bulos, que estar en terreno. Nosotros en Corroja, aquí Barro para Casa, lógicamente, tenemos lo que es la UC, la Unidad de Comunicación de Emergencias, que es un equipo de periodistas de Corroja, la gran mayoría son periodistas, son los responsables de comunicación de la Corroja, en Salamanca, en Sevilla, en Huelva, en Barcelona, en todos los sitios, también hay gente externa, y esta unidad la activamos sin cuenta de una emergencia, emergencia mediática o no mediática, es más, a veces la activamos incluso antes de enviar los equipos de emergencia, equipos de emergencia de agua, de saneamiento de telecomunicaciones, logística, etcétera, enviamos delegados UC para ir abriendo la brecha en terreno, para captar toda la información y para ser un poquito los gestores de la información en el operativo. Procuramos, siendo emergencias, siendo crisis humanitarias, hacer una comunicación humana. Comunicación humana, me refiero a que somos personas y nos comunicamos con personas, con personas, además, muy vulnerables, afectadas por crisis. Por eso, lo que procuramos en nuestras redes, en nuestros canales digitales, es siempre ofrecer esa cercanía y, como os decía antes, también reconocer los fallos, las limitaciones, pero ser humanos. Si tú eres más humano, y eso desde luego lo consigues más cuando estás en terreno con la situación, pero incluso a través de las redes, si tú eres más humano, es más fácil que tengas credibilidad y que tengan confianza en ti. Y eso es lo que procuramos hacer, humanizarlo, y desde luego, a nivel de terminología, lo comentábamos, ser muy, muy, muy puristas con la terminología. La terminología que se emplea en una emergencia no es inocua, no es algo no importante. La terminología puede ser algo... Si estuviese aquí una amiga nuestra, Cristina Salamero, que es la responsable de la CMD, la community del 1 o 2 de Aragón, os hablaría de la emergerga. Si lo buscáis en internet, arroba, bueno, el hashtag emergerga, y esta es una experta en tratar de explicar toda la jerga que utilizamos en el mundo de las emergencias. Yo, hay a veces comunicados, tweets o posts o e-mails que me mandan los compañeros de emergencias muy especializados que es que yo no los entiendo y llevo ya años en Curroja, pero es que no los entiendo y tengo que llamarles por teléfono o por Twitter o lo que sea y decir, oye, tradúceme esto, es que no lo entiendo. Eso lo estamos corrigiendo, pero más allá de eso, la terminología es fundamental a la hora de clasificar o no las víctimas. Ahora mismo, por ejemplo, con la crisis de refugiados hay una tendencia por parte de ciertos grupos de opinión de hablar de que no, no, los refugiados son migrantes económicos. La utilización de refugiado o de migrante no es inocente, no es inocente porque hablamos de derechos humanos de todas las personas pero de diferentes garantías. Y luego olvidamos una cosa que los negacionistas o los poco amigos del extranjero o del refugiado olvidan. La terminología puede condenar a muchas personas como a la Empleix y lo que olvidan estas personas que piensan que todos los que vienen son migrantes económicos es que muchos migrantes escapan de situaciones peores que las de los refugiados, sobre todo si, por ejemplo, eres víctima de trata o de otras situaciones de explotación. A veces nos ha quedado en la iconografía colectiva en este imaginario que el refugiado es el que está más perjudicado. Pues no, pueden ser migrantes los sistemas perjudicados y cuando escapas de tu casa y te tiras ahí al Mediterráneo o al Egeo o a cruzar desiertos no nos enteramos de la cantidad de muertes que hay te tiras porque tienes necesidad. O sea, no lo haces por un tema de turismo y vamos a ver un poquito qué tal está Alemania o Berlín o no en general. Puede haber casos y casos. Y por último, bueno, de imágenes no entro porque es un tema súper delicado pero sí que nosotros marcamos las ONGs tenemos un código de imagen no podemos utilizar ciertas imágenes si atentan esto es muy ambiguo de alguna forma si atentan contra la dignidad de la persona grosso modo no vamos a utilizar niños o fotos de niños con la tripa hinchada con las moscas que te las encuentras estas fotos cualquier día si te vas a Etiopía algunas zonas de Etiopía hay zonas de hambruna recurrente esas fotos las puedes ver pero no las podemos utilizar porque van contra la dignidad y desde luego dentro de la iconografía audiovisual hay muchas fotos o muchas imágenes que pueden mostrar lo mismo sin afectar a la dignidad de la persona y desde luego yo noto dos diferencias a nivel de atentados a acciones terroristas o ataques hay que diferenciar entre qué imágenes son propaganda para un grupo terrorista pura propaganda y ahí en España hemos hecho propaganda a veces y fuera de España de grupos de atentados terroristas damos pie a lo que quieren los terroristas que es generar terror y que haya viralidad en imágenes de atentados pero por otra parte hay imágenes que yo creo que es adecuado dar imágenes incluso muy duras porque suponen una denuncia de alguien de algo que están haciendo mal y que no quieren que se entere nadie bombardeo sobre población civil bombardeo sobre campos de refugiados pues eso hay que mostrarlo y hacer posible con la mejor información posible sobre los orígenes de esos bombardeos eso posiblemente las fuerzas que bombardean no quieren que sepan que sean ellas siempre lo niegan habitualmente oye no se sabe la fuente tal o lo dije tal este misil tal pero es importante que lo demos en cambio en otros casos sí que las imágenes contribuyen a dar pie a los terroristas debatimos si queréis gracias Miguel Ángel queda aquí Serrano y comenzamos uff cuantas cosas y cuán interesantes todas a ver si el periodista radiofónico que hay en mí recuerda esto de la capacidad de síntesis voy a empezar con un par de preguntas encadenadas muy sencillas para coger un poco el termómetro de la sala y es imaginaros una catástrofe ahora mismo en Madrid una como la que yo viví en primer término no en CM pero 2.0 3.0 4.0 no sé me imagino que muchos de vosotros iríais corriendo a coger las redes sociales os meteríais en Twitter ¿cuántos de vosotros entraríais en Twitter? ¿cuántos de vosotros seguís la cuenta de Vox Spain o de Vox Madrid? joder hay mucho campo para hablar hoy aquí noticias falsas y rumores las ha habido siempre lo que pasa es que yo creo que en los últimos dos años y después de las elecciones norteamericanas y del Brexit en el año 2016 esto se ha puesto de moda no sé cuánto tiempo más estaremos hablando de ello jornadas como estas son muy interesantes y que le pongamos foco también que lo hagamos nosotros todos los miércoles pero esto es algo que nos debería preocupar a todos los periodistas de siempre porque al final en las catástrofes y en las emergencias el rumor el rumor como ha dicho Miguel Ángel que se le ha antes que sale la noticia es la madre del cordero a la hora de dar certezas a los ciudadanos para procurar la protección de los mismos y evidentemente antes de la llegada de las redes sociales yo diría que el problema estaba más del lado de las que tenían que ser fuentes solventes es decir de los servicios de emergencia y de seguridad que probablemente no estaban lo suficientemente dimensionados ni preparados ni entrenados para cuando llegaban los profesionales a hacer su trabajo ser capaces de a la vez que estaban todavía controlando el incendio a hacer unas declaraciones certeras yo he sido periodista con vosotros 12 años tenía la máxima en el redactor jefe de acuerdo al principio la ser luego en onda cero entra con lo que tengas y evidentemente cuando yo llegaba allí ni el volvero ni policía me hacían ni puñetero caso afortunadamente esos modelos han ido cambiando un poco antes de la llegada de las redes sociales y ha mejorado porque si no obviamente los periodistas hacen periodistas intentan buscar una fuente solvente y si no la hay pues siempre va a haber un enteradillo de turno que nos ayude a decorar ese boletín informativo con un corte oportuno bien pensemos en la llegada de las redes sociales en este cambio de escenario en el que nos encontramos para la gestión de las crisis y de las emergencias que ha trastocado todo voy a utilizar una terminología muy bomberil porque todavía no me he desenroscado el casco después de 17 años ahí y es aquello que denomino el triángulo del fuego de la comunicación de crisis que es lo que había antes de la llegada de las redes sociales en la base los rumores en los lados tenemos los medios de comunicación y en el otro lado los editores de los medios ¿de acuerdo? si como cualquier fuego inhibes uno de los elementos de la cadena puedes controlar el fuego eso era relativamente fácil hacerlo con las crisis y las emergencias antes de las redes sociales era relativamente sencillo incluso a nivel corporativo para las compañías pero llega internet y las redes sociales y ese triángulo del fuego se convierte en un tetraedro del fuego de la comunicación de crisis y emergencias en el que hay un cuarto vértice que es internet y las redes sociales y ahí señores hemos perdido el control y la capacidad de hacer realmente o tener alguna posibilidad certera de dirigir el proceso informativo y lo más que podemos hacer es trabajar diariamente en el ordinario o deben hacerlo las fuentes solventes los 112 de España la Guardia Civil la Policía Nacional etcétera y cualquier la Cruz Roja por supuesto para bueno tener alguna posibilidad de que en el maremagno de las informaciones bueno al menos alguien nos escuche y consigamos llevar a la población del punto A al punto B para conseguir su protección por cierto he oído mucho hablar en esta mesa de fake news de posverdad de noticias falsas a ver posverdad como decía Alfredo es la mentira de siempre digitalizada ya está que corre una velocidad de vértigo eso es la posverdad fake news yo para mí proscrito y además desde que Donald Trump lo utiliza para llamar fake news a cualquiera que le ataca es más última semana bueno prefiero no opinar de lo de la última semana y del debate de las fake news aquí en España a nivel político no me busco un problema noticias falsas o falseadas bueno aquí ya empezamos mejor noticias falsas son falsas y las falsedades son con intencionalidad evidentemente de engañar y desinformación que yo creo que es lo que deberíamos hablar de la capacidad de viralizar la desinformación hoy en día a través de los canales digitales y evidentemente todo esto unido al descrédito de los medios que todos conocemos porque el modelo de negocio y lo voy a decir muy vulgarmente apetado y nos lo estamos reinventando y por lo tanto las redacciones están descapitalizadas y ocurre pues lo que comentabas del país que ese día faltaban canas en la redacción el clickbait impera evidentemente hay que correr cuántas veces se mató a Fidel Castro antes de que muriera a Manuel Frager y Barne a Manu Leguinetxe cuántos periodistas y medios de comunicación de talla han desinformado ¿os acordáis de la ébola? yo todavía estaba en la comunidad de Madrid pero me tocó gestionarlo recuerdo dos medios importantes que mataron a Teresa Romero afortunadamente sigue con nosotros otro problema la infoxicación esa necesidad que tenemos de constantemente consumir información ese consumo bulímico de información que nos impide la necesaria sedimentación cognitiva unamos a esto esa burbuja de la que habla el Ipariser en la que vivimos y en la que Facebook nos va entregando la información que supone que nos interesa que es lo que les interesa a nuestros amigos y que no nos permite ver que hay otras miradas sobre la realidad y luego el ser cognitivo que tenemos todos o sea esto ya ni pienso si es mentira esto tiene que ver con mis creencias y por lo tanto directamente ya me lo creo soluciones bueno hay esperanza pues hay esperanza ahí tenemos esperanza las redes sociales por las que viraliza la información a velocidad de vértigo como demostró el informe del MIDE en Massachusetts que dirigió Der Roy hace unos meses bueno pues se comportan de alguna manera con una especie de horno antolimpiable de hecho cuando el 112 de Madrid del cual yo fui jefe de prensa se convirtió en el primer servicio de emergencia de Europa en entrar en redes sociales en el año 2010 a los pocos meses ya nos dimos cuenta de la movida que había e intentamos buscar una solución de alguien que nos apoyara para poder luchar contra la desinformación intentamos un acuerdo con Cruz Roja que no nos salió vimos que allí en Estados Unidos se inventaba una cosa que se llamaba VOS lo trajimos para España en una campaña forestal 2012 verdad con el famoso incendio de Carlet cuyo bulo famoso de los motosierras el teléfono tal y que estaba a 5 kilómetros de la central nuclear de Conferentes llegó a retuitear mi amigo Carlos Fernández Guerra desde Policia cerca de 10.000 retuits bueno pues nos dimos cuenta de que hacía falta horno de tolimpiable al final las redes digamos se autoorganizan y comienzan a limpiar el problema es que no lo limpian con mucha profundidad pero algunas cosas ocurren como que nace por ejemplo maldito bulo después de los de los VOS que llegan a España y lógicamente se implanta de manera muy sólida en materia de emergencia maldito bulo como digo más a nivel genérico más político o la gente de salud sin bulos que lucha contra la desinformación que tiene que ver con los bulos sanitarios por ejemplo mucho activismo que desinforma en temas de salud todo el tema de las vacunas que me parece una pasada coño que se muere la gente bueno pues gente como salud sin bulos lucha contra esto y yo os recomiendo que lo sigáis a todos y desde luego algo muy importante que se ha dicho aquí mejorar las técnicas de verificación de noticia pero no ahora porque hay redes sociales esto es de primero de periodismo como ha dicho Alicia o sea tenemos que aprender a contrastar la información imprescindible FESDRADMU desde luego y hay profesionales de talla en este país aparte de la gente que hay en estos como os he dicho en Vox o en maldito bulo etcétera que se dedican profesionalmente a esto como media redondo arroba globograma de verdad seguirla porque es la española que más sabe de esto con seguridad aparte de algunos de los que he dicho y luego al final como resumen no sé si he tenido la suficiente capacidad de síntesis si eso me hace una colleja aprobado Serrano aprobado periodismo nada más periodismo no necesitamos hacer más que como decía si es que sabemos hacerlo bien otra cosa es que nos dejen que vuestro jefe os deje hacer vuestro trabajo y por supuesto el periodismo hoy más necesario que nunca ante tanto periodismo ciudadano que no existe no os olvidéis nunca de reclamar que el periodismo lo hacéis vosotros no el resto de tuiteros que hay en la red que lo que hacen es dar información unos días con más fortuna y muchos días la mayoría con bastante poca muchas gracias Luis después de los puntos de vista y después de los mimbres que han ido poniendo sobre la mesa cada uno de los compañeros ahora os toca hacer el cesto a vosotros y vosotras esto es más divertido cuanto más interactivo si queréis a golpe de mano levantada no sé si tenéis micrófono que hay por aquí queréis usar el micro para que lo escuche todo el mundo pues sacando la voz de dentro y si no lo repito yo tengo dos preguntas una es relacionada con el tema que hemos hablado de las organizaciones o por ejemplo la policía nacional en los mozos cuando hubo el atentado el año pasado se convenció en un medio de comunicación muy importante por ejemplo en el atentado en Barcelona es que los mozos hicieron todo el seguimiento y en algún momento que los periodistas ya no sabían que información aportar entonces yo quiero preguntaros un poco como periodistas como juegas el hecho de que las organizaciones o los mozos actúen como informadores en casos de emergencia a ver ese modelo que tienes de periodistas especializados en emergencias es un modelo que desde los años 60 existe en los países anglojajones que es el de los public information officer y es decir son profesionales del mundo de las emergencias especializados en comunicación de emergencias que seguramente son periodistas como nosotros de hecho en España lo trajimos nosotros al 1-1-2 bueno primero al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en el año 98 y luego se ha ido extendiendo por otros lados y el modelo que utilizaron allí tanto Platice Aplasia en Mossos como Maromedas en emergencias CAD que es Protección Civil de Cataluña es el mismo modelo y ellos dos de hecho son periodistas especializados en emergencias que lo único que tienen que hacer es dar información solvente de la emergencia en ese caso para ayudar y proteger a los ciudadanos a sus bienes y bueno cuando es una emergencia medioambiental a medioambiente y punto y nada más no es para hacer política ni nada es para ayudar a la gente y yo he de reconocer o por lo menos desde mi punto de vista que el trabajo que hicieron Mossos allí y emergencias CAD fue desde mi punto de vista modélico es lo mismo sí que es cierto que como decía Serrano Luis están especializados en las entidades humanitarias hay gente especializada en ese campo pero siempre dentro de unos criterios y parámetros o sea no esperes en un perfil de curroja o de bomberos posiblemente en una cifra de víctimas no es su cometido pero sí información cuando se tiene totalmente sólida sobre personas atendidas y sobre todo consejos de autoprotección fundamental en terremotos atentados es que hacen una labor fundamental a la hora de tratar de viralizar consejos para la población o incluso consejos a la población para no interferir en marcha en una operación policial en marcha esa parte de prevención de de primeros auxilios primarios y secundarios entre de alguna forma es fundamental y eso es lo que hacen este tipo de canales y en parte pero no tienen no tienen ni pueden competir ni se les puede exigir que sean canales informativos con esa última hora tal eso sí la información relevante y lo hicieron muy bien en el tema de Cataluña yo creo era información dirigida en muchos casos a la protección de las víctimas y a salvar vidas yo creo que en ese caso estuvo bien como canal informativo de ir marcando los hitos informativos del día pero hay una parte que a la que no le entraban que es el propio bulo que se generaba en ese momento es difícil de escuchar como decía el compañero por ejemplo hay una herramienta que es ahora gratis que la compró Facebook se llama Crowtangle con Crowtangle puedes hacer escucha social de Facebook por ejemplo pero hay otras redes como Whatsapp que son cerradas de momento la API no está abierta no puedes ver que se está comentando ahí cuáles son los trending topic de Whatsapp si lo puedes ver en Twitter también y ahí veías que había ciertos aspectos donde es que no era el momento de que los mosos entraran a desmentir ciertos bulos que había pero ahí sí que hay que estar reporteando y las redacciones digitales de muchísimos diarios entre ellos Verne para el país lo hizo también estuvieron como chequeando ciertas imágenes virales poniéndolas a veces no es cuestión de decir verdad o mentira sino de poner en contexto las fotos y también un poco lo de hasta aquí puedo leer pues ha pasado esto y bueno es que no sé me estoy acordando del caso como hubo muchísimas agresiones ese día las fotos eran atroces bueno desde los dos lados digamos hubo bulos entonces por ejemplo ese día cosas que necesitabas en la redacción alguien que hablara catalán porque muchos estaban difundiendo no solo en el idioma en el castellano que podemos usar más los medios en Madrid se volvieron a sacar fotos antiguas hubo fotos que correspondían a Euskadi a agresiones de hacía tiempo hay cosas muy fáciles con ciertas herramientas pero por ejemplo hubo un caso que luego tuvo mucho seguimiento un ejemplo de estos de bulo que dura y polariza mucho porque se cuentan dos historias que era una mujer a la que agredieron y se quejaba como que le habían agredido en una mano pero luego la grabación que si mostraba que la otra y hubo hasta las teles hacían ahí como fat check a cámara lenta y tal o sea hay una parte en la que entraron los mosos pero hay otra que no que sí que es labor de los periodistas estar haciendo mucha escucha social y entrar a desmentirlos porque si la prensa no entra a desmentir eso las personas lo van a dar los lectores o los ciudadanos lo van a dar por válidos porque hay también otra cosa que no hemos hablado esta sensación como que los medios quieren tapar algo y te están escondiendo estas cosas o sea si es un titular que es demasiado bueno o si es algo demasiado bueno como para que no esté en la prensa deberíamos sospechar o sea porque si hay una noticia vamos tanto los medios de emergencias como los periodistas deberían de entrar Sí, siguiendo con Cataluña y con lo que estabas diciendo una de las cosas que traía aquí eran los bulos que corrieron sobre todo respecto a las imágenes rescatando como bien dice Lucía fotos que correspondían a otro escenario o a otro momento una de las fotos que vimos todos era un chaval que estaba sangrando bueno pues esa foto no correspondía para nada a bueno ahora estoy hablando no de los atentados de la Rambla sino que estoy hablando de la crisis política y del 1 de octubre del que ahora se cumple un año pero es que con Cataluña lo de los rumores y los bulos ha sido una espectacular y no sé si visteis en varios medios que hablaban del show de la pacífica abuelita el descubierto que era amiga del terrorista Otegi una abuela a la que sacaban entre cuatro los mosos y que la despejaban de las inmediaciones del palau que era donde ella se encontraba bueno esa señora no es amiga de Otegi la foto de la amiga abuela que está con Otegi es verdad que las dos abuelas se parecen pero da la casualidad de que no son las mismas de que no se trata de la misma de la misma persona bueno con Cataluña se ha dado muchísima falsa mucha falsa información y no toda venía de los bots esta abreviatura de robot ni venían de Estonia ni venían de círculos cercanos al Kremlin también había pues mucha gente interesada que se ha encargado de un lado y de otro por cierto de meter falsa información que sabes que va a ser muy bien recogida por los que piensan como tú una reflexión simplemente colateral y que me sirve por la pregunta que has hecho y lo comentábamos con Luis además hace un par de programas es tú lanzas una noticia falsa y consigue cien mil retuits en tres minutos tú lanzas el desmentido un minuto después y nadie lo ve nadie lo retuitea nadie lo quiere nadie lo difunde entonces también me hace reflexionar el poco glamour que puede tener la verdad en las redes sociales cuando aunque alguien te haya desmontado ya la noticia falsa da igual clamas en el desierto no te hacen caso tres mil retuits frente a tres por ejemplo muy rápida pero no solamente eso tú pides sangre como ocurrió con el albia ¿verdad? te acuerdas Diego pides sangre y todo el mundo colapsa para ir a pero dices ya no hace falta la sangre y la gente no dice no retuitea no hace falta sangre eso no es sexy retuitear hace falta sangre mola retuitear no hace falta sangre no mola y de hecho los días siguientes todavía había gente con muchos seguidores retuiteando hace falta sangre imaginaos el problema y con buena fe que no lo dudo pero siete días después sigue retuiteando y el hospital dirá mira ya más 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 adelante me parece muy bueno para introducir un tema de debate a raíz de lo que ha dicho Alicia sobre la libertad de expresión que respecta a todos permanentemente y ahora que estamos hablando sobre efectivos y todo eso lo que dijo el otro día la ministra que me encargo de que la libertad de expresión hay que regularla entonces ¿qué pasa? que el que haya pedido un culo si por verdad ya faculta para que limitemos la libertad de expresión entiendo que es una pregunta retórica que entiendo que es una pregunta retórica porque preguntarle a los cinco ¿sí? no sé ¿sí? ¿tenéis opiniones o comentarios que haces? seguro bueno pues no sé como ha mencionado la primera pues yo creo dos cosas que se equivocó al decirlo y también creo que se han sacado de contexto esas declaraciones ella estaba con medios de comunicación para empezar estaba en un en un foro de medios de comunicación y con periodistas y ella yo se estaba refiriendo a que no se puede que no se puede dar por bueno todo lo que sale y que no se puede consentir la falsa información pero cometió un error de manual y es que habló de libertad de expresión la libertad de expresión no tiene límites lo que sí tiene salvo que atentes pero lo que sí tiene límites es la falsa información que tú utilizas como expresión cuando mancillas el honor de una persona bueno cuando pides pena de muerte para los que para todos los que no sean de tu raza pero la libertad de opinión no tiene límites siempre que no choque con la mentira o sea si la mentira se introduce en la opinión ya no es libertad ya no es libertad de expresión ya es otra cosa y yo creo que ella cometió un error no se puede estar en no hay que regular la libertad de expresión pero tenemos que dar por hecho que la libertad de expresión te puede permitir decir que te gusta más este político que otro te puede hacer que arrimes el agua el asco a tu sardina todos tenemos una mirada diferente sobre un mismo asunto pero ella ahí cometió un error yo creo que no quería decir lo que dijo y si lo dijo se equivocó si me permites un punto de vista provocador estoy absolutamente a favor de regular la libertad de expresión soy tan favorable que ya está regulada está en el código penal está en la constitución los límites están muy claros que es en lo que decíamos entonces no hay que regularla ya está lo que pasa que a la hora de expresarlo sí que parecía que quería cortar las alas esas preguntas incómodas que se hacían los viernes en el consejo de ministros pero la libertad de expresión ya está regulada que no la toquen con que la dejen como está que no la toquen ya tiene sus límites y los conocemos todos más sí, sí encantado hay muchos en el país en el país está hechos que es un blog y está Verne tiene el tragábulos en el diario no me acuerdo ahora mismo pero hay otro proyecto yo creo que en casos de emergencia y es algo que yo creo que incorporan ya todas las redacciones es que una parte de la información que ofreces crisis humanitarias atentados casi todo el mundo ya da los bulos o sea es además por el clic porque funciona relativamente bien o sea es información de servicio yo creo que se ha ido incorporando casi todo el mundo yo creo que hace referencia a este tipo de informaciones lo que hubo es un mogollón de debate interno en redacciones sobre si era bueno entrar a desmentir ciertos bulos o no yo he tenido por ejemplo peleitas por decirlo de alguna forma hubo una vez que hay un atentado pasan las semanas y suele ser muy recurrente como estamos en máxima alerta porque este fin de semana va a pasar algo y llega un momento o hay ocasiones en las que coge tal 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 vuelo que había gente por ejemplo que estaba diciendo yo no pienso entrar en el metro de Madrid mañana no puedes tener a la gente acojonada de esa forma o sea está claro que el riesgo en una sociedad como la nuestra es cero pero no sé una breve comprobación el nivel de alerta que te lo pone el Ministerio de Interior en la web no había cambiado pues no cuesta nada hacer una noticia porque si no la ve publicada la gente yo leía mensajes que ponían en redes sociales veis los medios lo saben y están callando porque cuando se produzca el atentado bla 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 toda esa desinformación que si haces escucha de redes la ves hay que pararla de alguna forma pero cuando hay crisis yo creo que sí que estamos ya todos más atentos y no sé como una especie de compromiso ético como decíais por ahí que está claro que hay que entrarle a este tipo de informaciones solo dos apuntes que lo has comentado tú realmente es una coalición de grandes medios de comunicación a nivel internacional para intentar luchar contra todo esto lo que pasa es que yo creo que aquí lo que hay que ir aparte que estas iniciativas son muy interesantes que los medios tengan estas secciones y alguien dedicado hay que ir a la raíz del problema y es el modelo de negocio y es hacer periodismo de verdad que ya lo hemos dicho y es invertir en capital humano y es que no pese más el clickbait o las Kardashian que dar una información rigurosa y contrastada si arreglamos eso pues igual no tenemos ni que abrir estas secciones pero yo creo que es distinto una cosa es que demos las informaciones las crónicas periodísticas y otra que estemos atentos a esas desinformaciones que no genera la prensa que generan con distintos intereses otras personas otros ciudadanos y que si nosotros no nos hacemos eco por ejemplo el caso de Berne es útil porque Berne hace más escucha social de redes como Whatsapp o sea como Whatsapp perdón como Twitter y Facebook no son necesariamente informaciones que quizás haya tratado el país en internacional en nacional pero son informaciones que están llegando ¿no? o por ejemplo migraciones los medios digitales lógicamente con las redes sociales porque ahí podéis hacer mucho push y es muy interesante porque os sumáis también como guardianes un poco y contribuís al horno autolimpiable pero a la vez que hay que hacer eso que eso es fundamental y me parece que es una labor importantísima por parte de los medios creo que los propios medios deberían mirarse para adentro y no solo para afuera no quiero creer que sea una moda y hagan también un poquito de horno autolimpiable con ellos mismos ese es un poco creo que el examen de conciencia que quizás deberían hacer los medios más que los periodistas Alicia Sí yo creo que hay una cosa importante por tenemos que hacer bien nuestro trabajo nunca vamos a poder contrarrestar los medios de comunicación por serios y rigurosos que fuéramos con independencia de su línea editorial y de opinión nunca vamos a poder contrarrestar la avalancha la avalancha digital lo que sí podemos es hacerlo bien y luego nosotros periodistas comprobar todo lo que va en redes también incluso como titulares particulares cuando ponemos esta es una cuenta personal y os cuento un caso de hace unos años con un gran periodista que cuya reputación ha quedado muy marcada de The Guardian George Monbiot porque retuiteó solo retuiteó un tuit donde no aparecía el nombre de la persona a la que acusaban de pederasta pero es verdad que por la información que había esos días apuntaba todo a Lord McAlpine que había sido tesorero en la etapa de Margaret Thatcher es más había una persona que le había reconocido como la persona que violó y que abusó de él y Monbiot retuiteó desde su cuenta personal Lord McAlpine que murió hace tres años dedicó mucha parte de su fortuna que la tenía en ir contra todos los que los famosos e importantes que habían retuiteado en su contra y sucedió una cosa curiosa los jueces por ejemplo al que le reconoció como violador no le no le no le condenó a nada considera que es una persona traumatizada por aquel episodio de su niñez a los ciudadanos entre comillas que no son periodistas hacia los ciudadanos normales tampoco les condenó a nada pero sí condenó a los medios de comunicación como Sky como Guardian y también como la BBC por dar esa información aunque la dieran periodistas de esos medios en sus cuentas personales y que fue lo más curioso lo más bonito de todo esto es lo que decía el juez decía por qué condeno a unos y no a otros condeno a los que por trabajo y por formación están obligados a ser más prudentes y a verificar lo que no verifican el resto me pareció que era magnífico que era un sabio ese juez nosotros estamos obligados el ciudadano de la calle hombre pues mejor pero es que no le puedes pedir lo mismo al señor que se dedica a otra cosa que a nosotros periodistas y vamos me pareció muy interesante y era un retuiteo un retuiteo y le perjudicó muchísimo en su en su profesión y era una persona o seguirá siendo una persona buena en lo suyo y le condenaron a una multa y a tres años de trabajo social ¿cuál fue la reacción de Monbiot? espectacular pidió perdón y se alegraba de que le condenaran a trabajo social para poder reparar la deuda y poner el contador de su ética a cero también me pareció una respuesta del mejor periodismo anglosajón Ángel pues me parece me parecería más o además de los medios de comunicación como apuntaba y decía Lucía me parecía muy interesante que en las ONGs hubiese esa figura ya sería ya se ha adscrito a comunicación a otros departamentos pero esa figura de verificador de fuentes me parece necesario en la medida en que estamos hablando de vidas humanas y de que un bulo te puede no romper una campaña entre comillas sino que puede hacer perder vidas o no salvar vidas etcétera me parece interesante algunas entidades humanitarias algunas ONGs grandes sí que tienen dentro de sus que sería lo ideal dentro de sus unidades digitales además están ya estandarizadas hay un modelo estandarizado seis, siete personas entre esas seis, siete personas uno es una persona audiovisual bueno productor de contenidos audiovisuales y otra persona es el analista el analista de datos pero que a la vez hace a veces el rol también de verificador de fuentes no es lo mismo pero en algunas entidades poquito a poquito sí que han abierto esa brecha y han montado unidades digitales que están haciendo un trabajo muy bonito y también cubren la parte de verificación pero sería necesario en cuanto en cuanto hablamos de vidas humanas y que desde luego tú transmites en una emergencia y imaginaos en una emergencia en una crisis humanitaria de las que tienen poco a veces poco eco en medios si ya de por sí a veces tienen poco eco si una entidad saca informaciones no creíbles o erróneas es que eso va a dar alas y justificación a las personas que no quieran colaborar o quieran ya estar ausentes de esa emergencia con lo cual hablamos de materia muy delicada y me parece más que necesario la verdad me ha gustado tu propuesta vamos a hacer una sección en la radio todos los miércoles en Radio Nacional de España a modo de conclusión porque son las 7 menos cuarto se nos ha ido media hora de tiempo entre unas cosas y otras si queréis en el mismo orden en el que hemos ido exponiendo pues una breve conclusión que pueda servir también de broche final lo que os diría es que os forméis mucho en esto porque son habilidades que te exigen ya en cuanto entras en cualquier redacción entonces aunque sea a través de los tutoriales o siguiendo a los compañeros de bots a Globograma a los malditos a quien vosotros consideréis pero como eso además es un proceso de formación continua porque lo que está por venir en bulos va a ser muy heavy vas a poder poner prácticamente a cualquier persona a decir lo que tú quieras o sea tenemos una misión súper difícil por delante pero los deberes traer los hechos de casa porque como básicamente sois nativos digitales la mayoría o así vais a ser considerados cuentan con que el fact-checking la verificación la traéis ya de escuela por aquí pues como en esta profesión casi nunca podemos elegir donde queremos trabajar sino que depende de muchísimas cosas y como no podemos ser o sea como queremos garantizar muchas veces y con razón digo el puesto de trabajo pero siempre nos queda margen da igual el medio que sea el más serio el menos serio el digital confidencial no lo digo por el que se llama el confidencial sino hay muchísimos en todos en todos los medios en los que trabajemos siempre vamos a tener un margen para hacer valer un poco el sentido ético de nuestro de nuestro trabajo y aunque a los jefes no le gustan los periodistas incómodos si el periodista está bien preparado y si está bien informado te escuchan y y te hacen caso y luego incluso lo agradecen porque a fin de cuentas ellos también que estén por encima de ti se ahorran un error entonces yo creo que la clave es esa es preparación y no renunciar al derecho a tratar de convencer al editor o al jefe de área etcétera esto deberíamos comprobarlo antes no pasa nada o sea ser en eso un poco pepito grillo hasta donde hasta donde puedas Miguel Ángel yo solamente recalcaría que no perdamos tampoco en el norte que no perdamos de vista algunas cosas importantes además de algoritmos o más que algoritmos somos también personas y en algunas situaciones tiene que primar muy mucho esa consideración de personas que salvan perdón personas que hablan con personas o que conversan con personas más allá de los algoritmos más allá del clickbait más allá de otras presiones no hay que perder de vista eso sobre todo en el ámbito de emergencias desde luego y Serrano pues yo un consejo y una reflexión en tres palabras el consejo es cuando sigáis o hagáis coberturas en redes sociales fundamentalmente en twitter de emergencias o catástrofes la información que veáis en la primera media hora las imágenes las fotos los testimonios que es información bruta no es periodismo en general tiene que ver con lo que ha ocurrido ¿vale? o sea que seguramente va a ir bien tirada a partir de la primera de la siguiente a partir de esa primera media hora desconfiar de todo y verificar la información porque vamos a empezar a ver en un atentado en un aeropuerto imágenes de otro atentado en otro aeropuerto de otro lugar del mundo de hace dos años ¿vale? esto es lo que viene ocurriendo recurrentemente por ejemplo en todos los atentados yihadistas y la reflexión es periodismo periodismo y periodismo bueno pues la mía muy sencilla por dejar un punto inquietante si por cada bulo que pillamos nos sentimos muy contentos y satisfechos me gustaría pensar que hay otra parte como un iceberg que todavía no pillamos pero que vayamos cambiando esa relación con vuestro trabajo y con el nuestro que esa relación que a lo mejor ahora es injustamente a favor de los bulos que no se pillan o de los bulos que tienen más recorrido del que deberían pues creo que es responsabilidad de todos que esa balanza vaya cayendo del lado no sé si de manera preventiva de pararlos todos pero al menos de formar también a nuestras audiencias para que sean capaces de discriminarlos cuando a lo mejor ni siquiera los hemos podido parar y que alguien sea capaz de detectarlos diciendo esta información está averiada y no se la compro gracias por mi parte a todos los ponentes y gracias por escuchar y atender y por las preguntas muchas gracias aplausos